y aunque aún se espera una explicación de que habrá pasado la información que se maneja es que el popular influencer y comunicador mexicano conocido como luisito comunica fue detenido en una estación del metro esto tras haber sido visto grabando algunos vídeos en el interior de las estaciones del metro y luego mientras conversaba con un pasaje en los vídeos de secundores redes sociales se ve a luisito detenido por agentes de seguridad del metro independientemente de lo que represente esto para la seguridad creo que el país debe entender qué el metro de santo domingo una extensión de la ciudad el metro de santo domingo al igual que las plazas públicas las plazas comerciales son una extensión de la ciudad donde la gente va a distenderse a comprar a viajar como en el caso del metro deben ser menos menos rigurosos con situaciones que suceden allí una vez un seguridad esto me llamó la atención a mí porque yo me senté en una escalera del metro en cualquier parte del mundo te encuentran pistas te encuentra pintores te encuentran mucha gente haciendo diferentes cosas del metro y eso no significa que esté violando la seguridad la seguridad de otras cosas creo que el ministerio de turismo debe pronunciarse y aclarar esta situación con visito comunica que es un influencia mundial que puede causar mucho daño a la imagen de la república dominicana a través de su vídeo seguimos con gente r